Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn. Seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. ¿Faltaría más? Habéis dicho por comentaros algunas cosas interesantes. Por ejemplo, había uno larguísimo en el comentario, me refiero, que decía que nos sobran un montón de espadañas y un montón de monianos de estos, ¿eh? La verdad que sí. Porque, claro, hay una proporción que yo no conozco, que es 0.7 cuadraditos para cada castor, con lo cual somos 200, y aquí hay 100 y la madre. O sea, que he puesto para llenar 3 cubos. ¿Qué pasa? Pasa lo que pasa. Que, claro, como esto se evapora un montón en superficie muy amplia, se va evaporando todo, y además las balsas de fluidos tampoco dan para ver todo el agua que nos gustaría. Es cierto, proponía esta persónica humana de poner los cultivos, pero no sé muy bien dónde. No sé si se refería como por aquí, porque he leído el comentario varias veces, pero no acabo de entenderlo. Y además incluso inundarlos a través de, espérate, que me llaman con los spams, a través de una bomba mecánica de fluidos. No lo sé. No estoy seguro, la verdad. Es verdad que gastamos puestos de trabajo aquí, porque estos tienen que soltar un montón de agua. Eso es cierto. Pero no estoy seguro de si es lo mejor o si nos vale la pena o no nos vale la pena, honestamente. Sí que es verdad que las balsas de fluidos han sido súper útiles, pero la próxima vez quiero dedicarme a mecanizar las cosas. Sería mucho más interesante. El doctor Nianorana también nos decía que es cierto, ya estamos perdiendo aquí unos caballajes majísimos, que además yo no puedo colocar aquí unas TNTS, pero ese comentario lo he tenido en cuenta, que sepáis que lo leo. Lo que pasa es que no sé si nos compensa, si nos interesa llegar a este punto de la serie y hacerlo o no. Ahí es donde están mis dudas, básicamente. También pasa otra cosa, ¿vale? Vamos a comentarlo, vamos a decirlo todo por la pela. La versión oficial, o sea, la estable de la update 6 sale mañana, que es el día 10 de octubre, y me gustaría empezar una serie nueva. Con lo cual, aunque ese comentario y otros que habéis dicho tienen un montón de razón, es posible que lo que nos dediquemos a hacer sea otra cosa, y es empezar una nueva serie, con lo cual habrá que terminar esta a lo largo de hoy, o grabar capítulos y tirarlos todos ahí al montón. Pues quiero hacer una serie que también esté en directo y esté... Bueno, no hay energía, esto dependemos de ella para cocinar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vamos a ver si podemos ir haciendo eso. Estamos aquí poniendo también unas TNTs, porque extracto queda un montón. Vuelve el agua en 1.6 días. Lo bueno es que aquí vamos a aportar bastante energía. No sé cuánta, también te lo digo, pero energía vamos a aportar. 2.600 de agua mala. Esto lo vamos a pegar a un viaje, tenedlo claro, para que este agua mala fluya y podamos cargar las baterías bien cargas. Y querría poner más ruedas, pero claro, tienen que crecer los robles, que están los robles pidiendo la vez. Están los robles ahí, ¡ay señor, suélteme el brazo! ¿Sabes? Pues eso, que también llegamos ahí, que va apretando la siguiente, la update, la versión estable. Con lo cual, pues eso, un compromiso entre lo que me gustaría y al final lo que vamos a poder hacer. Hay algo de energía ahora, pero esto no va a ser suficiente para cargar las baterías. Bueno, se empiezan a cargar un poco. En cuanto esto suba, hacemos como dijo el Dr. Mayorana, que es quitar esto de aquí, porque está molestando lo que viene siendo fuerte. Esto se puede ir retomando también, flapa, todo para abajo. Esto también puede volar por los aires. Queda a ras. Ponemos aquí TNT de altura 3, para terminar de reventarlo todo. Y ya está. Es que creo que se refería a poner los cultivos como por aquí, subir el agua desde la presa. Pero claro, hay que tener en cuenta que luego esto se vacía también. Entonces tampoco sé si... No lo sé. O sea, me entran dudas. Dudas tengo. Y aquí podemos incluso hacer una pequeña escalera. No, porque limitaremos el paso para aquella parte. Nos faltan los baños de barro. Nos falta investigar un montón más de ciencia para poder ir haciendo... Estamos aquí investigando ciencia, reventar. Para poder poner el semillador aquel. Y la fuente de alergia también, que ya está desbloqueada. Solamente nos faltan estos 20k de ciencia. Que dice, son 20k nada más. Y digo, tengo nada más. Son un montón. 0.9 días. Capítulo cortito, porque ayer ya me pilló el tono. En fin. Es que... Si algo bueno o algo malo tiene esto, que soy yo el que se encecina y se engancha. Como ahora está... Si están girando todos los enganajes, he estado todo bien conectado. No sé cuánta... Sí, está todo girando despacito, pero gira. No sé cuánta energía nos va a dar, pero algo nos dará. Sigue quedando resina, ¿verdad? Sigue habiendo sirope. Sirope 6. 74 de sirope. Falta almacenaje para el sirope, lo cual, desde luego, no es bueno. Le voy a poner un pequeño depósito de sirope, que incluso yo creo que podría ser uno de estos, tranquilamente. Porque cerquita de esta zona va a estar complejo el tema. Mira, incluso lo puedes poner por aquí, a mitad camino, primón. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que seguir a dinamitar? Oh, y es verdad, tío. Es que lo de dinamitar 2 de altura... La siguiente serie va a ser con mods, no sé cuántos. Un cúbico lleno, un pozal, un pozálico, unos pocos. No sé, iremos viendo. Sí que es cierto que también, como los pasteles de sirope se hacen por aquí, cuesta muy poco poner unos depósitos, aunque sean chiquiticos. Es verdad que, bueno, se llenarán rápido, pero no pasa nada. Ponemos aquí unos cuantos depósitos de sirope y así, por lo menos, los vamos como acercando para acá, ¿vale? Venga, que vuélvela con 0.4 días y estoy deseando ver eso. Esto lo voy a configurar ya, porque se me va a olvidar, como te lo digo, de fuerte, 0.75, que vimos, compramos el otro día, que generaba una inundación que era prácticamente despreciable, o sea, una cosa, nada. Y esto requiere tablones y trozos de metal, ya, claro. Vamos a seguir sacando chapas de metal de aquí arriba, que estaba bastante lejos, pero vale la pena, porque no gastamos nada, sencillamente ponemos aquí dos monianos que vengan aquí a sacar cositas y ya está. Tenemos una vacante, un niano chiquitito, no tenemos 200 castores, ¿eh? No llegamos, somos 160, 170 en total. Me parece una buena cifra. No hemos llegado a los 300 que teníamos la otra vez y casi que me alegro, porque había... Uy, esto lo voy a detonar antes de que sea de día, aquí todo el mundo venga, ¿eh? Qué bonito es esto, me cago en la mano. Y aquí, como se pone desde arriba, cero problemas, ¿eh? Esto vamos a detonarlo también para poder generar esa escalera que proponíamos, que vamos a poner la escalera por aquí, la escalera por allí, la escalera por todos lados, escalera, escalera y escalera. Perfecto, eso unifica todo esto un poquito más. Y este nivel lo bajaría solo por gustico de verlo. Es verdad que la escalera habrá que moverla luego de sitio, porque esta se vincula por allí. Si lo bajamos todo, pues... Bueno, ni siquiera hace falta, ¿verdad? En esa zona, en esa planitud, está bien puesto. Ya, pero el detalle de pureza rapela sabes cuál es. Sí, lo sabes, así que hazlo. Dos de TNT, movemos luego la escalera un pelín, un pelico y ya está. Y incluso aquí podemos dejar otro camino para pasar por la parte... ...para atrás, ¿vale? Esto para afuera, esto para afuera. No, se ha puesto aquel de allí, le tomamos esto. Faltaría por poner aquí, por ejemplo, uno de tres que se coloca desde arriba y aquí otro de dos. Y ya estaríamos, ¿eh? ¡Hala! A inundarse todo, venga. Vienen trabajando por aquí, perfecto. Lo echan desde arriba, sin problema ninguno. Para darle continuidad a esta escalera, creo que lo suyo sería bajar este también a altura dos, porque además ese piscis me sobra, no pinta nada. Y ya vuelve el agua, vuelve la alegría, todo el mundo contento, feliz. Las albertas se inundan, la energía empieza a fluir. Empieza a fluir. ¡Ohora empieza a fluir! ¿Qué nos va a dar esto? Cuarenta caballos cada una. ¡Una maravilla! Bueno, cincuenta, sesenta... A ver, no están girando todavía todas, ¿eh? Vamos a esperar un segundito que se pongan todas a funcionar, porque esto va despacito. Esto también lo podríamos bajar si quisieramos más robleres. Lo malo es eso, que al final nos empuja la vida. Nos empuja literalmente. Estás de tres. Vale, voy a bajar todo este nivel a uno, que no requiere ni siquiera extracto. Para hacerlo todo bien planico. Yo creo que con recortar en esta línea estaría contento. No, porque me queda ahí un árbol que me dan un coraje que no puedo. Quítame eso. Este capítulo va a ser más cortito para ver si puedo grabar varios primos, primas. Vale. Es que no me quiero dejar la serie a medias. No, me da una rabia que no te lo imaginas. Dejamos esta línea por aquí recortada. Mira que los robles terminan justo ahí, ¿eh? Uy, pues igual me vales. Esta es la línea, ¿verdad? Esta es. Pues me sobran aquí unas TNTS. Bueno, bájalo, déjalo cuadradito, que tampoco le va a hacer daño a nadie, ¿sabes? Bájalo ahí. Ya empezamos a acumular tronco. Despacito, pero acumulamos. A ver qué energía producimos. 2.180. Perfecto. Lo bueno es que esto luego se va a inundar y esta también entra la energía. Bueno, a ver, estamos produciendo energía, recargando baterías por fin. Debería ser que sí. Ahí va, vaya velocidad, lleva cuidado que derrapas. Mira, esto lo voy a romper del todo, ¿vale? Vamos a romper esto fuertemente. Flap. Se van todos corriendo. Corren para casa, muchachos. Y voy a romper una escalera de estas, un camino, para que no puedan llegar, ¿vale? Porque si no alguno vendrá, se mojan los pies y luego dirá, ¡ay, que me he contaminado! Y hombre, claro, todo ahí, no te enteras. Esto, en principio, ojo rapela, porque por aquí se va a verter. Esto es un problema. No, si dejamos esto abierto, saldrá primero. Está abierto, abierto, abierto. O sea, como la cosa es abierta. Quiero decir, abierto fuerte. Bueno, se limitaría y el paso también lo cerramos. Y empezamos a recoger chatarra metálica para producir más metal para poder hacer las maravillas que nos faltan, ¿vale? Maravillas. Bueno, no me entiendes. Venga. A ver, no es mucha energía, pero algo es. Vamos a esperar a que se empiecen a acumular truncos. En principio, esta genera 71 y la última debería generar exactamente igual. 75, un pelín más. Bueno, está dentro de los parámetros paramétricos normales, ¿no? Y ahora esto va a duplicarlo, con lo cual serán 150 caballos. Así que sí que vamos a conseguir mucha más energía y también inundar esto mucho más rápidamente. Espero sin que rebose y se salga todo, porque yo qué sé, nos va a hacer gracia, porque nos hace gracia cosas a veces que son perturbadoras, pero no es lo suyo. ¿Este acto estamos haciendo? Ya no. ¿Por qué? Porque está todo el almacenaje lleno, ¿verdad? No, no, no. No estamos haciendo porque estamos de vacaciones. La verdad es que vivimos aquí como reyes, ¿eh? Hay que ver. Esto se va cargando despacito. Bien, sigue subiendo la energía. Bueno, poco a poco va. Tenemos un montón de cosas pausadas, ¿eh? Esto, en cuanto empiece a verterse por aquí, va a sumar más energía. Ya empieza a correr un poco más. Esto debería generar, no sé si 150 caballos. Me parece que no va a escalar directamente al doble. Autoguardado, completado. Está bien. 90. Bueno, ya producimos 4000 caballos solamente con esto, ¿eh? ¿El viento sopla ahora? Un pelín. Un pelín bastante fuerte, de hecho. O sea, sopla al viento que da alegría verlo. Esto a 100 caballos, 110. Venga, a ver si sube un pelín más. Inundamos esto mucho más rápido. Por ahora se mantiene el flujo. El caudal está bien. Luego, cuando empiece a rebosar, lo hará por esta zona de acá. No, lo hará por el otro lado, rapela. Porque lo pusiste por aquí. Y si quisiéramos poner una bomba de agua mala, pues podemos colocarla en... ¿Dónde? Aquí sería un buen sitio o me estoy calentando yo un montón. Quiero decir, mira. Vamos a intentar ponerlo por aquí. Si hacemos aquí unos diques, voy a hacer una esclusa por poderlo mantener todo abierto. O sea, vamos a hacer esclusa fuerte por aquí para poderlo abrir o cerrar todo de golpe. Luego podemos ir vinculando las que sean sin ningún tipo de problema, pero aquí esclusas así. Y podemos poner una bomba de agua mala en una plataforma por aquí, por ejemplo. O un par de ellas, para que no nos falten cosas. Esto es para guardar una cosa que es los silópeses. Silópeses aquí y silópeses aquí. Así vamos guardando más. Y aquel, los resímenos trabajan porque me parece a mí que están en medio de vacaciones los muchachos. A ver qué me giran las ruedas ahora. Esto ha sido una... Ostras, giran rápido, ¿eh? 140. Bueno, pues sí que se ha duplicado, sí. Escala directamente el doble. El material lo recogemos desde arriba. Menos mal que no hay nadie bajando. Si alguno se pone pachucho, tampoco pasa nada. Vale, vamos a... Mira, ya puedo detonar todo esto. Espérate, qué gustico. Dale aquí para que no pase ningún moniano mientras tanto, ¿vale? Todo esto para afuera. Ostras, rapera. Ahí va. ¿Eso los he puesto yo? ¿O los habéis puesto vosotros? Me cago en la mar, tío. Hay que ver. Bueno, en fin, pues no nos vamos a ir sin liarla un poquito, ¿verdad? Si vinierais por aquí los muchachos, por favor, en cuanto se pueda. Así como compréis un poquito, pero tampoco urgente. Claro, ostras. ¿Este también está roto? Madre mía. Vaya liada repentina, ¿eh? Perdón. Gracias. No pasa nada. No pasa nada, pelas. Y aquí la gente sabe lo que viene. Aquí vienen a sufrir un pelín, como sabéis. Quítate... Bueno, quítame cosas que a lo mejor me sobran un cubo lleno. Venga, todo esto toman por saco. A ver. Vamos a reinar esto de tierra maciza. Macizarlo bien. Vamos a priorizarlo como si fuera la última cosa. Vamos, la primera, de hecho. Y cierrame esto por aquí, porque no veas. Bueno, bien. Vale. No pasa nada. Si ya le he perdido al río. Priorízame esto fuerte, porque... A ver, tampoco pasa nada. Este agua tan... El agua esta, si fuese agua mala, igual sí que nos reba un menor. Pero siendo agua normal, tampoco tiene mucha... No es muy grave eso. Que se sale por aquí, pero luego se vierte por acá. Que se hunda todo un pelín. Bueno, los loles, ¿no? No pasa nada. En fin. La firma, ¿no? La firma. Que no vayamos aquí liando alguna. Que es que si no dices... Ya no... Bueno, en fin. No me hallo. Venga, vamos a ver. Este camino no nos va a hacer falta. No, porque ya tenemos ese otro. De hecho, el puentecito se nos hace ninguna falta. Vamos a tener que trabajar más horas para que termineis esto mañana. Porque os veo que no vais a venir. Aquí ponemos una plataforma de altura 1. Cuando he visto esto, he visto que salían cosas. Digo, un momento. ¿Sabes? Un momento. Venga, va. Y este caminito se puede unir tranquilísimamente por aquí. Y luego para aquí. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Tronco 26. Van a ir acumulándose más. Debería hacerlo, sí. Estamos a detonarlo todo también. Flap. Este puede volar por los aires. Esta carrera ya va sobrando. Y estos son 3 de altura. Y luego será otro más. Vale, pues 1, 2 y 3. Correcto. 3 de altura por aquí. Volvemos a esta zona. Dinamitemos todo esto hasta ahí. Más o menos, ¿verdad? Esa es la línea. Esa es la línea. Venga. A ver si la tierra la ponemos hoy. Ya están poniendo la tierra allí. No va a llegar la sangre del río. Pero podría haber sido todo un festival. Del horror. Bueno, este caminito también puede dar por aquí la vuelta. Que no sé si nos sirve de algo. Pero siempre me hace gracia. Cerrará mi camino para todos lados. Y aquí podemos poner ahora unos almacenes. En principio de los que son subterráneos, ¿verdad? Subterráneos, pilas subterráneas. Voy a poner aquí 2, 1. Podemos poner las que tú quieras. Pues espérate. Ponme más. Claro que sí, que no falten. Oriéntalas correctamente. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son... Ya no fluye agua por ahí. Venga, va. ¿Qué pasa? Que sería interesante, quizá... Un detalle de pureza, ¿no? Quitar este, este y este que lo acabamos de poner. Fíjate. Quitame este también que lo acabo de poner igualmente. Pero no pasa nada. Ponemos aquí una plataforma de 2 de altura. Y hacemos una zona planimétrica. Para poder pasar por ahí con los pies caminando, claro. Así que me pongo aquí las carreras que acabo de quitar. Fíjate qué cosas. En fin, da igual. Eso es un caminito plano. Correcto. Y viene por aquí y por aquí. Ahí estamos. Venga. Los caminicos estos. Porque hay que acumular tablones brillantes y cosas. Que te cuento, ¿eh? Luego, ¿qué tenemos más? Por ejemplo, había depósitos. Aquí había un depósito de qué? De algo. ¿Tú qué guardabas ahí? Dientes de león. Bueno, está bien. Este camino incluso creo que lo ceñiría aquí atrás. Para atrás. Y pongo guardar. Dientes de león no hace falta guardar tanto ni para atrás. Vamos, ni de coña. O sea, no hace falta. De hecho, mira. Vamos a hacer lo mejor. Amazenes chiquititos porque son bienes que tampoco hace falta guardar cubos y cubos. Con guardar unos poquitos nos vale. Un mediniano por aquí. Este mediano aquí encajaría bastante guay también. El camino lo podemos incluso, debemos, más que podemos, tirarlo por ejemplo por acá. Y nos queda otro espacio más para poner otro almacén ahí. Este le unes por aquí. Ese no le falta conectarlo, ¿verdad? Este me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Esto requiere troncos. Es lo único, ¿eh? Esto es una inundación, ¿eh? ¿Temporal, momentánea o hay que asustarse o hay que asustarse? Va y viene, ¿no? Es un... No, no, se está secando. Se va, se va, se va. Vale, a ver qué energía estamos tirando ahora. Producimos 4.000 caballos y gastamos 2.000 y pico. Perfecto. Voy a detonar esto. Esto también lo voy a quitar porque esto nos aporta cierta cantidad de energía. Digamos que maximizamos la producción en esa área. Estos son 3 de altura, si no me equivoco yo. Flap, flap. Estos van a ser estos, pero luego cambiaremos. Y lo que podemos ir haciendo, si quisiéramos, ¿no? Que yo creo que querer, sí, ¿por qué no? Detonar todo esto de aquí y bajar estas capas también. Eso sí, poniendo un caminito por detrás. Producción de TNT, tenemos 9. ¿La reducimos o redujimos, rapela? Dilo como quieras. Ciencia 10K. Vale, vamos a esperar a tener esos 20.000 o muy cerquita de tener los 20.000, ¿de acuerdo? Agua mala queda en 1.100. Esto es el problema ahora. Esto lo hemos construido todo. Perfecto. O sea, no hemos hecho nada. Una vez ni venido. En fin, claro, ¿por dónde van a venir estos muchachitos si no tienen ni acceso? Ya. Mira, se empieza a verter por aquí agua. Inundación, ¿qué tal? Está limpio. Vale, 13K de agua, 10 tronquitos. Es normal. Hemos llegado, bueno, bastante bien hemos llegado al final, sinceramente. ¿Qué pasa? Que esto va a tener agua mala. Con lo cual, lo suyo sería no pisar por ahí. Porque pisar por ahí no es bueno. Se puede subir incluso, mira, para no guarrear y poner más escaleras. Creo que lo más sencillo es hacer esto. Deberían ser 3 de altura. Deberían ser 3 de altura. Pero podemos hacerlo a partir de aquí, por ejemplo. A partir de aquí. Y ponemos aquí 2 bombas de agua mala para sacar el agua mala. Creo que tienen base 2, si no recuerdo mal. Un caminito entre medias que siempre me hace a mí mucha gracia. Y para construir esto habrá que poder acceder también. Con lo cual, mira, hazlo mejor. Creo que son base 2. Ahora lo vamos a comprobar en dos patas. Bombas de agua mala. Que aquí se acumulará agua mala, seguro. Esto es una bomba de agua mala. Esto es otra bomba de agua mala. Fíjate, ¿eh? Cómo se parece. En fin, no es bueno. Y aquí vamos a poner un caminito de 1. Vamos a poner aquí luego 1 de 2. Perfecto. Otro de 2. Y que accedan a terminarlas con puertas esas. ¿De acuerdo? Caminito por aquí. Caminito que vamos a cerrar por todo. Y así también unimos aquella parte. Yo qué sé, pues si hiciera falta. Que no la hace, pero tampoco está mal. Y subimos por aquí. Que no es bastante directo, ¿no? Se pega un pequeño quiebro allí. Pero bueno, tampoco tenemos que preocuparnos. No están sufriendo, ¿sabes? Le voy a bajar las horas de trabajo porque están trabajando demasiado. Y luego se quejan los muchachos. Eso para ser construido. Esta se está llenando ya de agua mala. Con lo cual, la producción de energía va a ser brutal ahora. Esto debería tener aquí unas cosas. ¿A qué sí? Porque si no se va a ir el agua mala por allí. Desconozco. Si abriendo este, solamente este dique no. Era como que era un dique. Así la exclusa esta. Esta no está vinculada a nada. ¿Esto drena esta zona o no la dreno? Se sigue inundando. Buah, tiene un flujo brutal, ¿eh? Creo que aunque tengamos cuatro fuentes de agua mala aportando agua aquí, este nivel va a seguir bajando, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Se ven dos tablicas, ¿eh? Dos y pico. Vamos a esperar un poco. Porque esto sí que ahora tenemos una que tiene energía brutal. Al 12.000. Están subiendo las baterías a tu meter para arriba. Fíjate. Ya van subiendo. Se ve además a simple vista. Bien, almacenes aquí para qué. En principio, me guardáis mala marea en tres días. ¿Mala marea es bueno? ¿Mala marea es energía? Esto. Tablones brillosos aquí también, por favor. Genial. Hierro metálico también guardamos aquí un poquito. Y troncos como tal no hay. Así que, yo qué sé. Pues que puedo guardar ahí, rapela. Lo que tú quieras. Guarda más chatarra. No vamos a producir tanta, pero de ilusión también se vive. Este almacénico va a ser para guardar los dientes de león. Castañas asadas. Castañas hay. Hasta son sin asar. Doscientas. Está bien porque asadas hay. Mil cuatrocientas. Bien. Vallas. Arandanianos. Y aquí vamos a guardar lotos, que son los dientes de león. Que además está relativamente cerca de este muchacho. Que igual hasta lo cambio de sitio, ¿eh? Tú guardate los dientes de león ahí. Con muchísimo cuidado, primo. Y lo voy a cambiar de lugar, ¿verdad? Porque ahí ya no pinta nada. Está en bienestar. Era la herboristería. La podemos colocar tranquilamente aquí. Le podemos poner incluso un depósito de extracto. Porque era extracto lo que necesitaba el muchacho. Antídotos, vallas y papel. Bueno, el papel está aquí. Está súper cerquita. Ah, maravilloso. Ha quedado así muy bien. Me gusta. Me gusta esto. ¡Hala! ¡Con Dios! ¡Ay, señor! ¡Ah, dale! Venga, vamos a detonar este de aquí. Los dos de ahí abajo. Flap, flap. Y luego falta poner una TNT de altura 1. En aquella parte que es mínima. Así que la ponemos y listo. Se cargan rápido así. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Tablones brillosos. Hay que seguir haciendo. Hay que poner a funcionar todas las máquinas, ¿eh? Los engranajos. Todo, todo, todo. Quiero toda la industria funcionando. Quizá la de papel se puede mantener pausada, ¿eh? No hay problema. Uy, perdón. ¡Qué tos! Fábrica de explosivos. Están pausadas las dos. Pues a funcionar también. ¿Qué pasa? Esto va a generar 12 vacantes. No son tantas, ¿eh? No esperaba más, la verdad. Aquí hay cuatro que nos sobran. ¡Cling! 11 de mil de ciencia. Vale. Esto ha bajado el nivel de agua. Sí, ¿no? Un poco. Es que fíjate. Claro, esto va a requerir troncos, tío. Va a requerir troncos seguros. Y troncos ahora mismo está escaso el tema y además hemos priorizado aquello. Pero no está puesto en máxima prioridad. Está puesto en prioridad más o menos. Quedan 2.5 días. Esta vez lo podemos gestionar nosotros a mano, creo. Lo podemos gestionar a mano. Mientras vaya haciendo troncos podemos gestionarlo a mano. Voy a cerrar esta con puerta de aquí. Esta es cruza. Si se derrama agua mala a la hora por este lado, lo cual no va a producir energía. Pero tampoco me parece que sea grave. La cerramos y visto que se inunde esto bien. No va a tardar mucho en inundarse porque ya portamos con cuatro fuentes de agua mala. Y al final no son unas pocas, ¿eh? ¿Y esto qué tal va? 128 caballos cada una. 3.000 caballos. Gastamos 1.000 vatios más de los que producimos, ¿eh? No está de más. Ponemos baterías, ¿eh? Ya estamos generando hierro metálico. También chatarra metálica. Genial. Esto va a volar todo por los aires. Cuidado que nos cargamos un José Miguel sin querer. Y esta escalera lo malo es moverla de sitio otra vez. Tenemos esta. Y luego tenemos esta otra. Fíjate que ni siquiera haría falta. Porque además estos muchachos están viniendo aquí a recoger material aún. Se están bajando los pies, hombre. Que es que no... Pobrecitos. Bueno, tenemos antídotos. Es como... ¿Sabes que te vas a poner enfermo? Estos son como los exterminadores en Chernobyl un poco, ¿no? Se están poniendo malitos, pero tienen... No, ni siquiera sí. Tienen garantizado que se van a poner buenos. Así que... Ahí va. Estamos uniendo por aquí. Y listo. Estas cargas las vamos a pegar en un viaje, pero tremendo ya está. Y a volar. Y esto me lo voy a cargar ahora que no hay nadie. Ningún moniano. 16 horas de trabajo. Bueno, trabajo hay poquísimo. En fin, me sabe fatal, pero es que de verdad. Chatarra metálica. Si ponemos las fábricas de metal a funcionar y no hay chatarra, evidentemente no van a rendir. Estos se han inundado ya. No. Le cuesta un montón subir el nivel, ¿eh? Es un tamañaje esto. Esto es un tamañaje, ¿eh? Pero bueno, seguimos produciendo energía. Y como va a seguir habiendo agua mala, no nos va a faltar de nada, ¿eh? Esto no va ni para adelante ni para atrás porque lo que no hemos priorizado ha sido la construcción de esto. Lo voy a priorizar también todo esto para que sea accesible, ¿de acuerdo? Y podemos cerrar aquello y retener ahí un pelín de agua mala. Y luego, si tenemos un problema, abrimos todas las compuertas y se cae todo y ya está. A volar. Esto puedo recuperar. Esto aquí también. Esto aquí también. Que además son unos poquitos tablones. No muchos, pero no van a venir bien para esa zona, ¿eh? Chinonín. Chinonín. Y agua, ¿eh? Falta más agua. Voy a poner a funcionar dos bombas más. Quedan 1.6 días. Vale. Venga, a funcionar eso. Inundadas todas las presas. Ahora sí. Los abuelitos aquellos los podemos sembrar. No ya porque hay que detonar un poco más. Vale, pero nos podemos cargar ya toda esta escalera. No toda entera, pero un pedacico. Mira. Voy a hacerlo con la herramienta adecuada, que es esta. Flapa, flapa. TNT aquí de altura 2. ¿No? Sí, puede ser. Altura 2 y todo esto ya es altura 1. Que lo pueden poner desde abajo del todo. Ahí si riega un pelín, se fuga un poco de agua mala desde aquí. Deberíamos poner más de estas. También decís en comentarios de poner superficies impermeables en el fondo de la presa. Me pregunto yo si eso evita la evaporación. Hasta donde yo sé, no. Pero no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, sin esto de energía estaríamos mal, ¿eh? Malamente. Tío no, nión. Vale, todo vuelve a funcionar, ¿eh? La fábrica de TNT sí que va a haber un momento en que las eliminemos y pongamos más fábrica de hierro metálico, ¿eh? Porque necesitamos una barbaridad para esto. ¿Qué pedí exactamente? La fuente de alergia es bastante económica, pero esto pide 1.500 de metal. Tenemos 500 nada más. Y ya hay 1.700 brillosos, ¿eh? Hombre, pues está bastante bien, ¿eh? Tablones quedan 500 aún. La verdad es que la producción de material en esta serie ha sido otra cosa, ¿eh? Esto ha sido otra cosa, ya. Vale, vamos a poner aquí una TNT de 1. Vamos a bajar todo esto para poner más baterías. Que nos vayamos tranquilos de que ha sobrado de todo, primos. Me parece a mí que buena idea eso. ¿Habéis puesto otras TNTs? Vale. Esto también se va. Estos son TNTs de altura 1 por todo. Y ya. Bueno, la van colocando poquito a poco de forma progresiva. Van a llegar a todo. No hay problema. Y esto está en la sombra, que podemos poner árboles, pero no me gusta nada poner árboles en la sombra. Mira. Anda, ¿dónde vas tú? O a tú. Se va de viaje a otro país. Bueno, voy a subir aquí esto un pelín. Vamos a subirlo a 0.85. Ahí estamos para retener más agua aquí abajo. Y ya os digo, es que sí, hay cosas que son más óptimas. Según la leo en comentarios, digo, se me tenía que haber ocurrido a mí. Pero llegando al final de la serie ya y queriendo terminarla, ¿sabes? Aunque no sea perfecta. Pues igual pasamos un poquito por encima de algunas cosas. Aquí la inundación empieza un poco a hacer el chas-chas. A ver qué tal. No es bueno, justo con el tiempo que... Bueno, pero remite enseguida. Es como el efecto muelle, ¿no? Se comprime, ¿no? Pues genera olas en el agua. Ya sabemos cómo va. Ahora por aquí. Flutón pelín. Ahora otra vez por aquí. Si es más leve que antes, vamos bien. 13 Ks de agua. A ver, ¿vamos bien o no vamos bien? Creo que sí. Fíjate que castañas... Sí, va remitiendo, ¿eh? No es grave, no es grave. Quiero decir, ¿castañas? ¿Cuántos castañas? No sé si se han cosechado las castañas. Uno poquito, ¿eh? Y aquí también hay con sirope que nos recogemos. Porque no hay espacio suficiente. Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí va a ser poner una cabaña de tala y recuperar alguno de estos arbólicos, ¿no? Porque nos va a venir bastante guay esos troncos. Y si producimos de más, hicimos la zona grande también por esto, precisamente. Por si en algún momento sobraba, que no hubiese problemas. Que pudiésemos utilizarlos. Esto mide dos de altura, rapela. Estás calienta un montón, ¿eh? ¡Ay! Quítalo, quítalo. Estos son de uno, por lo que sea, ¿eh? De uno. Flap, flap y flap, flap. Ponemos aquí dos cabañas de tala y talamos unos poquitos de estos árboles, que no va a venir genial. Y este para acá. Llegas hasta el final, creo que sí he visto la rayita justo allí. ¡Ah! Se queda corto por dos pisis. Pues mira, ponemos uno aquí y ya se abarcamos todo, ¿vale? Pero utilizamos esto bastante fuerte. Esta y esta. Y ahora tenemos que hablarlo de la parte trasera. Es que hicimos una zona... Lo he hecho como superdimensionado, o sea, sobredimensionado, porque en las series anteriores éramos muchísima más gente y aquí hemos mantenido una cifra de monianos bastante más flojita, ¿eh? Vale, papel. ¿Qué tal se va gastando? 1100, ¿no? Los que están pachuchos se están poniendo bien. ¿Qué pasa? Mientras están pachuchos no trabajarán, evidentemente, lo cual reduce... Bueno, pero están pachuchos, pero no tanto, ¿eh? Unos días se enfermará. Pero sigue trabajando mientras tanto, ¿eh? Vale, cuando enferme los curaremos y ya está. No fue lo mejor, desde luego que no. Mira que rompí los caminos, pero al final terminan bajando porque son medio tolais. No pasa nada. Me voy a cargar todo esto ya. Tenía que haber roto las calidades definitivamente. No quería hacerlo porque había que reconstruir esto, pero es que no vamos a reconstruir eso. No va a llegar ese momento. ¿Chatarra qué tal? 12 unidades de chatarra. Tenemos 576 de hierro metálico. Va a tener que haber un montón más. 0.1 días para que llegue la mala marea. No hemos conseguido llenar todos los depósitos de agua, ¿eh? Porque faltan transportistas. Ya tenlo claro, seguro. Mala marea. Vale, esto ya por aquí ya no está saliendo agua. Ponemos un 1. Aunque podemos haberlo puesto 10 segundos antes o 20. Y aún así, mira. Flap. La inercia del agua. Está bastante bien simulada el agua en este juego. Me encanta, tío. Venga, ¿qué tal hemos conseguido inundar esto? No. Pero ahora llega ese momento en el que rentaría incluso, fíjate, porque podemos hacerlo así. Romper uno de estos. ¿Vale? Esto es. Que vaya fluido. Hostia, ¿por dónde se sale? Ah, bueno, claro. Porque empieza a entrar agua mala por aquí. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ven, rabela. No hay igual. Esto. Deberíamos sustituir estos otros. ¿Vale? Pero no quiero liarla un montón. Voy a poner incluso una pequeña presa. De altura 1. Creo. Porque podemos ponerla desde los dos lados, ¿eh? Un par de presas ahí, que luego limita el paso, es cierto, pero es que hacia esta zona no habrá que venir más. Aquí ponemos lo de las aguas malas para recoger y que nos falte, porque queda un K todavía. Y esta energía que nos va dando, que no es mucha, pero va siendo, son 50 caballos cada una. O sea, producción de 6.000 caballos. Muy bien. Las baterías están casi arriba del todo. Mira, podemos detonar este y este. Bajar estos dos capas, creo. Para lo cual habrá que romper. ¿Cuál rompemos, primo? Rompe la escalera esta. Que vayan dando vueltas por aquí, aunque les pille un poco más largo. Ya quitamos la fuente de agua mal allí arriba y no hará falta venir con tantísima, con tanta seguridad. Así que todo esto va abajo, ¿vale? Hostia. Lo has hecho fatal. Joder, te lo digo. Cago en la mar. He roto uno que no tenía que romper. Pensaba que era de uno de profundidad y era de dos, por lo que sea. Y aquí tenete de dos de altura para bajar todo esto, que podría ser de tres directamente, ¿verdad? Habrá que hacer los pies, ¿eh? Los pies no los debemos romper, los rapela. A ver, este no. Vamos a evitar romper. Aquí queda un pie de dos. Esto va así. Esto así. Queda otro pie de dos. Vale. Esto de dos de altura. Está bien. Vamos a hacerlo capa por capa, si no me voy a confundir yo seguro. Que te cuento. No creo que nadie se lo oculte eso, ¿verdad? Pero está bien. Y bueno, baterías, ¿eh? ¿Qué energía tenemos ahora? 16.000 caballos en cada uno y subiendo. Hay bastante margen, ¿eh? Está todo produciendo al 100% extracto. Hay 275. Juan Mala todavía queda. Con TNT todavía nos queda. Bien. Ahora hay 41 vacantes. Pachuchos perdidos. Pero vamos a ver, primos. Uy, señor rapela. Lleva aquí 7.000 años. Cago. Es que sois de verdad. Claro, no habéis hecho esta. Pues habéis quedado debajo. Pocos pegos para los que os tenéis que pegar, ¿eh? Pocos pegos, ya te lo digo. Había un chiquitito trabajando. No, me ha parecido pequeñito, pero no era chiquitito, ¿no? Me ha parecido que era chiquitín, pero no. Claro. No, pero a ver, es que están viniendo por abajo para hacerlo, tío. Son medio tolais. Pobrecitos. Eso está todo abierto, con lo cual el flujo se mantiene. Genial. Perfecto. Va bien eso, ¿eh? Esto vamos ahí construyendo la presa aquella poquito a poco. Esta soporta muy poquita energía, pero es la cantidad de agua mala que fuga. Claro, es que tiene dos de anchitud. Al final se pierde la fuerza, ¿eh? De la corriente. Altura de esto es 0.65. Déjamelo 0.50, por ejemplo. Y se para. ¿Eh? Empezará a fluir enseguida, ¿verdad? Ahora vuelve a fluir. Eso es. Venga. Igual deberíamos poner dos como por un detalle de pureza y todo eso, más que nada. Vale. Esta está siendo toda montada. Tenemos esa última para colocar. Después vamos a detonar ya esto, ¿eh? No viene a nadie más, ¿verdad? No. ¿Estos dos para quién son? Rapela. Hijo mío. Perdón. Es que está de foco, cabrón. No sé. Claro. He contado regulinchis, quizá. Es posible. Bueno. Aunque todo sea eso, ¿eh? Para lo que hemos visto a veces, que todo lo que nos pase sea esto de la vida, ya te lo digo. Bueno, mira. Aquí también te pasa la yesta. Que ya total para que las prisas. Quítalo con cuidadito porque igual si no liamos otra vez la madeja. Quítate este de aquí y este de aquí, ¿vale? Eso es. Hasta ahí suficiente. Tener detreses aquí puestas para bajar todo esto ahora fuertemente. Y esto de aquí también para abajo, ¿vale? Ya podemos empezar aquí a poner pies para hacer más estructura de estas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tronco? Bueno, ya hay 140 troncos. Va aumentando poquito a poco, ¿eh? Si durase más la serie, tener... Claro que habría más. Es porque pondríamos un montón más en aquella parte. En todo el acueducto que hicimos podríamos poner un montón. Estos son baterías aquí, colganderas, ¿correcto? Como las cosas que colganderas. Esto es una TNT también. Este pixel también hay que bajarlo. Cuando podemos hacer primero con tres y luego con lo que nos falte. Hacemos las extensiones estas que son las plataformas. Son salientes. Raspela. Tú llamalo como tú quieras. En total estamos acostumbrados a que diga lo que te salga del pie. Y esto es importante. Se puede hacer después. Eso no tiene problema. Ponemos aquí para la energía. Habrá que hacer una escalerita para tener acceso, como hemos hecho tantas veces. Flap. Y podemos poner aquí seis baterías más. Que quieras que no, pues son seis baterías más. Son 180.000 caballos. O por ahí. 192.000 caballos sería en realidad, ¿verdad? Son potencia de dos. Qué coraje. Qué coraje esto más grande, te lo digo. Mira, la forma más rápida de hacer esto, rapela, para no sufrir una embolia a nadie, es hacerlo desde ahí. Flap. Flap. Eso es. Y llegamos a ras. Bien. Pues ya nos sobra todo esto. Y como tenemos ese camino extra, y además aquí recuperamos cierta cantidad de troncos, pues oye, alegría. Esto viene siendo una TNT de altura 1 aquí. Flapa. ¿Qué agua tenemos? 14.000 unidades. ¡Oh! Nos vamos a ir disfrutando hasta el último día. Hostia, vaya liada, rapela. Automática abierta, no ha abierto todo, porfa. Digo yo, parece que huele como fuerte, ¿no? Parece que huele como azufre. 27 días, ¿eh? Pues va a estar esto divertido, ya te lo digo. ¿Qué se me ocurre hacer? Pues irme. No. A ver, cerrado automáticamente. No. Cierra todo esto. Ha cerrado todo fuerte. Vamos a drenarlo, ¿vale? Va a ser lo mejor. Vamos a poner gente para chucha, pero a montones, ¿eh? ¡Ostras! Vacía todo esto. Ponle altura cero, ¿eh? Tíralo todo, porfa. Vacía eso. Vaya liote, ¿eh? Ya no sale más. ¿Pero por qué sales? Porque hemos roto la escalerita esa, ¿verdad? Hemos roto la escalerita, porque solamente el flujo es solo por la parte superior. ¿Qué decís vosotros, muchachos? No hay ningún camino que conecte esto. Claro, normal. Hostia, tío, vaya liote. Pues, eh... Bastante bien, ¿no? Como lo veis. Hasta el último día hay que liarla un poco. Bueno, no pasa nada. Es que el flujo... Ya. La física del agua de este juego ya no me gusta. Estaba mutando hasta ahora, pero deja de gustarme de repente, por lo que sea. Me cago en rosa. Vaya liada. Vete por ahí, dame el favor. Vete fuera. ¿Deja de pasar por ahí? ¿Se va o no se va? No ceja, eh. No. Mal, mal. Malamente. Malamente. Cierre de esta altura uno que se vierta por este lado. Ya me acuerdo de por qué estaba puesto así, eh. Ya me acuerdo. Está aportándola por aquí ese exceso de corriente. Porque, claro, ya viene esta corriente de aquí. Vete. Ostras, se va a ir. Sí, se está abriéndose, ¿no? ¡Uf! Que agobio me está dando. Vamos a llegar muriendo. Estaría guapo morir todos al final, eh. Se está vertiendo agua mala por aquí también. Por ese canalillo, sí. Pero qué es esta barbaridad, tío. Pero qué es esto, por Dios. Bendito. No ceja, eh. Dentro de aquí, agua mala, tío. ¿Estáis vertiendo agua ahí? No os compré vuestra, pero me dan ganas de pegaros con un palico. Pausaos ahí. ¿Qué estáis tirando el agua? Madre mía. 26 días. Menos mal que tenemos la presa llena hasta arriba, eh. Pero qué está siendo esto, tío, de repente. ¿Por qué ha sido, tío? Esto está todo abierto, ¿verdad? Abierto, abierto, abierto. Sí, correcto que está abierto. Pero esto no tenemos claro que ya no pasaba o qué. A ver, comida hay. Perdido cinco, pero ¿dónde estáis, toláis? Señor Rapila, ¿qué hemos vuelto a hacer en el gilipollas? Qué trabajo me dais, de verdad. Qué faena me dais. No ceja esto, eh. No ceja, no ceja. O sea, no sé qué cantidad se está vertiendo realmente. Pero debería dejar de pasar. ¿Cuántos hay pachuchos? 16 contaminados y pachuchos, ¿cuántos? 19. Pues vamos a tomarnos una vacación, me parece a mí. Es que el nivel de agua que hay es cero prácticamente, eh. O sea, prácticamente cero. Pero claro, sigue vertiendo ese agua mala por ahí. No, no, aquí hay corriente y todo, no me jodas. Y está a un nivel distinto. Es capacidad de desagüe de esta zona como tal, tío. Para ese señor, por favor, suélteme el brazo. Es que me parece que sigue habiendo aquí un flujo de agua mala interesante, eh. Dios, qué desastre, eh. Qué tiempo llevo, 36 minutos. Creo que necesito dejar, irme a llorar un rincón y volver luego. Bueno, esto al menos va avanzando. Oye, algo es algo. Ponme aquí una TN3 ante la altura 2, que por lo menos hagamos algo. Si ese flujo no se interrumpe, no hacemos nada. O sea, pero esperaría que cejasen en algún momento. Pero se sigue incrementando, tío. Lo de la granja, que se paren también, que dejen de meter los pies. Ahora vuelven muriéndose, claro, porque este agua mala, evidentemente, va a matar a bolitos. Voy a estornudar y todo. Un segundo. No me jodas. Aquí hay que hacer una bajada de estas escalonadas también, tipo dientes de sierra, eh. Esto no... ¿Sabes lo que pasaba? ¿Sabes? Este capítulo y yo el siguiente lo voy a haber grabado también, ¿sabes? Lo voy a haber grabado también después. Pero me ha dado un aguabio repentino que no te lo imaginas. Se me quedaba así como mal. ¿Cómo está esto por debajo exactamente, tío? ¿Es todo planito? Es planito. Yo creo que la forma de solucionar esto así en planas, rápidamente, corriendo, sin... O sea, ya, me refiero... Porque si seguimos, vamos a de mal en peor y de peor a peor todavía. Es detonar aquí con unas TNTS de altura 1, por lo menos, eh. Para que la bajada sea escalonada en ese formato dientes de sierra que ya vimos que era casi mágico. O no, no lo sé. Haced eso, por favor, ya, muchachos. Que venga algún José Miguel de algún sitio. Este tiene que... ¿Es transitable esta zona? Aquí llegan los pieses. Llegan los pieses. Desde lejos, pero llegan, eh. Poneme ese TNT, por Dios, lo pido. Madre mía. Que comida hay de sobra. Tenemos 19Ks y también hay ingredientes crudos. Y agua también tenemos, pero no era este el objetivo de esto. Esto debería arreglar el problema, ¿verdad? Eso voy a solucionar el tema, ¿o no? ¿Lo voy a solucionar ahora o tampoco? Ahora tenemos la bajada esta en dos levels, ¿no? Ahí debe aumentar el flujo. Hay una onda que vuelve. Se va. Sí, sí, se va, se va. Vete, por Dios. No se va del todo, eh. Yo juraría que en las aguas malas a veces hay más corriente de la que tú te gustaría ver, eh. Pero si parece peor. No me jodas. Yo, vamos a dejar este episodio aquí. Voy a tomarme un momento de reflexión fuerte. Voy a detonar eso también de ahí. Pero esa zona no es accesible. Nada más que desde aquí un pelín, un pelico. Esto no se puede poner, ¿verdad? Este sí, tampoco. Vaya liote. Pues, 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 pues. No tengo muy claro esto, eh. Vais a ver la captura y vais a decir, ya la ha vuelto a liar el muchacho. Pues, efectivamente. A ver que no pasa nada porque comida y agua tenemos. Estos incluso van sacando de aquí un pelín de agua buena que aún queda. Pero no se vacía, tío. No mejor. Y ya no es cuestión de que se sume a este agua que cae por aquí. Esto es solamente de este canal. ¿Tanto tiempo vivimos sin agua mala? No estoy seguro, la verdad. Voy a dejarlo por aquí porque tengo hora con el señor que me arregla la cabeza. Que le voy a contar precisamente esto, gente. Nos vemos en el próximo. Es adentro muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, guapas. Lo siento, perdón. Chao, chao.